El Grado de Ingeniería Informática Bueno, yo decidí estudiar el Grado de Ingeniería Informática porque desde pequeñita me encantaban los ordenadores y yo quería estudiar algo relacionado con los ordenadores. Entonces, bicheando en Internet, descubrí la página web de la Escuela de Informática en la Universidad de Granada y fue la que más me gustó de todas. Entonces, vi los itinerarios, las asignaturas y me decidí por la ingeniería. Bueno, yo quería estudiar Ingeniería Informática pero la nota de selectividad no me dio para poder acceder a la carrera así que opté por hacer un ciclo formativo de grado superior y saqué la mejor nota de la clase y con esa nota logré acceder a la Universidad de Granada en la Escuela de Informática. Para mí estudiar en la escuela ha sido la experiencia más maravillosa que haya podido tener porque he conocido un montón de compañeros que son geniales y los profesores que hay en la escuela me han ayudado muchísimo. Dado que yo no tenía base, por ejemplo, en matemáticas porque venía de un ciclo formativo, los profes aquí me han echado muchas manos en tutorías, en un montón de ejercicios extra para que yo pudiera pasar la asignatura. Los primeros años de la carrera fueron un poquillo más complicados, primero y segundo porque también el salto del cambio es un poco más complicado pero a partir de tercero todo cambió y se volvió maravilloso porque empecé a jugar, como yo digo, con robots, a montar asignaturas como desarrollo de hardware digital en el que tú ves cómo funciona un procesador y haces los primeros pasos de los procesadores en placas específicas, luego aprendes cosas de tecnología emergente un montón de asignaturas diferentes que luego tú puedes ir eligiendo dependiendo del itinerario que elijas en la escuela. Entonces la mejor parte para mí ha sido esa, los cursos de tercero y cuarto porque eran más enfocados a lo que tú querías hacer y a la especialidad que tú ya eliges. En mi caso fue la de hardware porque me gustaba un montón el tema de hardware pero también cogí asignaturas de seguridad y ahora me dedico a seguridad. Cuando yo terminé el grado obtuve una beca de Google para cursar el experto universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware. Lo hice en la Universidad de Málaga. Terminé el experto universitario y a raíz de haber terminado esa formación conseguí el puesto de trabajo en el que estoy actualmente, que soy técnico de formación en ciberseguridad en ISPASEC Sistemas. Aquí a lo que me dedico es básicamente a dar formación en ciberseguridad a particulares y a empresas. Mi trabajo me parece genial porque de hecho es el mejor trabajo que podría tener porque de siempre a mí me ha gustado la parte de la docencia y compaginar esa parte de docencia con la parte de investigación en ciberseguridad es lo que más me gusta porque puedo preparar mis propias prácticas de hacer ataques, de defender sistemas y luego explicárselo a mis estudiantes y que ellos den rienda suelta a la imaginación y aprendan un montón de cosas. Mi mensaje para las chicas que estén planteándose estudiar Ingeniería Informática es que adelante, que no lo duden porque no se van a arrepentir. La tecnología está en todas partes. La puede encontrar en la medicina, en los brazos robóticos que hacen las operaciones, se la puede encontrar en los bancos, todos los sistemas de crédito usan seguridad e informática y hay ingenieros por todas partes, incluso los semáforos en las calles, las centrales eléctricas, cualquier cosa que se te ocurra al final tiene por detrás tecnología. Entonces mi recomendación es que elijas esto porque al final te puedes dedicar a lo que quieras. O sea, es una base y desde ahí el cielo es tu límite. Las ingenieras estamos en todas partes. El programa Alumni me parece fantástico porque te proporciona medios, digamos, extracurriculares, aparte de lo que tú has estudiado en tu carrera. Te dan una formación aparte que te ayuda a poder conseguir esos trabajos y mejorar incluso en tu trabajo a través de esa formación que te ofrece el programa Alumni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!